Torre del Comte inaugura la Iglesia de San Pedro tras más de dos años de trabajos y miles de euros de inversión. Esta mañana se ha presentado oficialmente cómo ha quedado el espacio tras más de dos décadas de trabajo desde que se detectasen problemas en la estructura de la Iglesia parroquial. En la primera fase, y gracias a una subvención de 250.000 euros procedentes del FITE, se actuó en la Gran Torre, en el exterior, en la antigua vivienda del párroco y se eliminaron las filtraciones de agua en la zona de la campana y en la capilla bautismal. En la segunda fase se ha llevado a cabo la limpieza y restauración del edificio, se han reparado los suelos y se ha llevado a cabo el afianzamiento de los cimientos y los pilares de sustentación. En este caso, el dinero invertido ha ascendido a 200.000 euros. Sí, pues estoy muy satisfecha, me ha tocado a mí, me tocó la prelegada del año pasado, pero también hace un año, que lo recordaremos hoy, pero también me toca la satisfacción de poder inaugurar esta Iglesia de San Pedro, que es un orgullo para todo el pueblo de Torre del Conte. Pues estaba ya muy deteriorada y casi era la más deteriorada de toda la comarca del Matarraña y era una necesidad arreglarla. Pues la primera fase, exteriores y la torre, y la segunda fase, interiores y pinturas. El que se haya podido culminar su restauración ha sido gracias al esfuerzo de muchas instituciones, pero principalmente del que fue el exalcalde de Torre del Conte, Antonio Bergós. El acto ha comenzado con la firma en el libro de oro del Ayuntamiento por parte del subdelegado del Gobierno de España en Teruel, José María Valero, y posteriormente ha tenido lugar la inauguración en la que ha participado el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez. Una comida de hermandad ha puesto el punto final a esta jornada en la que se ha festejado al patrón San Ramón y en la que también se ha recordado la granizada que sufrió el pueblo justo hace ahora un año.